Amigas, no me entra, pues tranquilo, que se abraza de acuerdo y porque yo quiero siempre lo de mi tierra abriendo Ay, que orgulloso, me siento de haber nacido en mi pueblo Ay, que orgulloso, me siento de haber nacido en mi pueblo Ay, que orgulloso, me siento de haber nacido en mi patria Lo demás era bonito, pero el corazón salta como cuando a mí me cantan una canción con ojo Ay, que orgulloso, me siento de haber nacido en mi patria Para que una muchacha me la diga moren Una mona me ha mostrado que suave piel montañera Muchacha sucia y gran de la Sierra Aurevillano Ay, que orgulloso, me siento de ser un buen colombiano Ay, que orgulloso, me siento de ser un buen colombiano ¡Gracias! 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 ¡Gracias!